Estamos entrenando fuerte, me estoy preparando sobre todo en el control que es como mejor se pueden caminar los juegos, trabajando en algunos lanzamientos que tenía de eficiencia y no, siento que puedo ayudar este año bien al equipo, he trabajado bien y espero que pueda salir el resultado. Ya me estoy preparando bien con la ayuda de los profesores, Eugeniel y Abelito, que siempre están arriba de mí para que me esfuerce cada día más y salir adelante a ver si puedo hacer un mejor trabajo. Lo principal es que nos han puesto a hacer bullpen, he pitchado bastante este año y lo principal es que ya he ganado bastante en confianza arriba. Mario Guay ha hecho un gran trabajo después de haber estado el año pasado como pitch abridor del equipo, que tuvo 18 aperturas, nos encaminamos a un trabajo en concentrado, estuvo en la provincial y ahora aquí en la preparación ha estado muy bien, incorporamos en el repertorio un split que está muy bueno, más su control, dominio los lanzamientos, lo que hemos buscado conmigo con la mecánica y ha trabajado bastante bien durante todo este periodo, así igual que Mario Luis del Loyo, que ha sido un pitch surdo, que ha sido imbateable durante toda la preparación, estuvo en el club de campeones, estuvo en la provincial y bueno, nos ha permitido casi carrera. Creo que esos dos pitches nos ayudan mucho al pitcheo joven de Pinar de Río, que es el alma balbarte para esta serie de 63, para poder nosotros alcanzar otros resultados y salir del lugar 14-S que nos tocó el año pasado, que no lo esperábamos, pero bueno, así es Béisbol y esperemos que este año mejoremos con esa figura, con ellos dos y con las figuras nuevas que nos pueden aportar también, el caso de Randy, el caso de Boje que estuvo el año pasado muy bien, el caso de Giancarlo y dos o tres muchachos nuevos hoy que estamos trabajando, que me parece que van a suplir el trabajo y vamos a hacer un buen papel este año. Por supuesto, unido a la experiencia de figuras clave como Eli Casanova, como Vladimir Baño. Claro, nosotros vamos a contar al principio hoy con Fran Luis Medina, Eli Casanova, baño después que se está recuperando también, pero bueno, unido a la experiencia de eso, ellos son un ejemplo para los muchachos seguir, creo que con su actitud, con su demostración todos los días en los juegos, nosotros están demostrando con la disciplina que sí se puede y que nosotros los muchachos nuevos que están dentro del equipo, que hemos ido tratando de hacerle el trabajo que ellos necesitan en el rol que llevan, tanto los abridores, como los intermedios, como los cerradores, y creo que eso nos va a ir dividiendo a la hora de empezar el campeonato el día 9 de marzo. ¡Gracias!